Quiero decirte, brother, que tú eres un gran orgullo mexicano, carnal. Uno de los pocos artistas que ha reunido a más de 250 mil personas en Auditorio Nacional en México. ¡Chicas! Déjame decirte, brother, lo que está haciendo con Lila Downs de Oaxaca, lo que representa eso para las indígenas, lo que está haciendo por la comunidad allá. Tengo una sopercia para ti, brother. A ver... Te tengo al presidente de México, Felipe Calderón, en el teléfono. ¿Qué pasó ese, Felipe? En el teléfono, el presidente. ¿Cómo le va ahí? El presidente... Ya se puso nervioso. El presidente Felipe Calderón está en el teléfono. En el teléfono. Aquí está, brother. El presidente... El presidente Felipe Calderón en el teléfono. Sí, aquí está Felipe Calderón. Explica al público, por favor, Benny. Tenemos aquí un teléfono como uno muy guapo, como todo el presidente. No te mentí, Felipe Calderón está en el teléfono. No, no, no. 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 Carmel, ¿qué website puede ir el público para conocer más de tu música? Bueno, a través del arroba, Benny barra, ahí en Twitter y www.benny.tv.